... ... Sí, tiene que estar en la ambulancia y por si pasa algo con la punta. Largaron el premio Tuzmauquino. Agrupados en los primeros metros en la zona delantera por el interior del 7, pequeña ventaja sobre el 1, que rápidamente da en busca del puntero. Luego 6 y 3. Recorrido los primeros metros de la prueba, 7. El pescuezo de ventaja sobre el 1, a un cuerpo y medio del 6, a un cuerpo y medio del 3, luego el 4. Van a internarse en el codo. Lo hacen con el 7. Tres cuantos cuerpos de ventaja sobre el 1, que insiste en busca del puntero, carga por el lado exterior del 3. Luego 6 y 4. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo hacen en estos instantes. Continúa la lucha en la delantera por el lado exterior del 7, pequeña ventaja sobre el 1, que insiste en busca del puntero, carga rápidamente por el lado exterior del 3. Últimos 150 metros de la prueba, domina el 3 por el lado exterior, con ventaja sobre el 1 y 7, pocos metros para el disco. Tres con ventaja apreciable sobre el 7. Escucharon el disco.